Tenemos cosas para contarte, tenemos información del sector cooperativo, tenemos empresas autogestionadas, tenemos trabajo, Fecotra Radial, estas son las noticias que hacen ruido esta semana. El SECOP continúa dictando el curso Maletín de Herramientas. El SECOP y Cooperar continúan llevando adelante el dictado de cursos de formación integral Maletín de Herramientas en la Cooperativa de Trabajo Virgen de Luján citada en la Villa 31 de Retiro. El ciclo tiene una duración de ocho encuentros, de los cuales ya se realizaron más de la mitad. El debate por la nueva Ley de Economía Solidaria llegó a Neuquén. El miércoles 18 de marzo se realizó en el Aula Magna de la Universidad Nacional de Comahue el foro de debate sobre el proyecto de ley de la economía solidaria. El presidente de la seccional FECOTRA Neuquén, Ramón Noriega, participó del espacio de debate llevando la propuesta de nuestra federación al foro organizado por el IPES. El lunes 23 de marzo, el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, presidió un acto en el cual se entregaron legajos policiales de más de 300 víctimas del terrorismo de Estado durante la década de 1970. Entre ellos estaba Raúl Horton, padre de Christian Horton, presidente de nuestra federación. En estos documentos se encuentran expedientes con datos personales, huellas actilares, fotos, registros y actas del servicio penitenciario de personas que fueron detenidas y luego resultaron desaparecidas. Ampliamos esta información con una nota a Christian Horton, presidente de nuestra federación, FECOTRA. La verdad que fue una actividad importante porque el lunes 23 el gobernador de la provincia realizó un acto donde entregó legajos de la dictadura, legajos de la policía, los expedientes de los grupos policiales o oficiales, donde figuran las actividades de los ingresos y la inteligencia en parte que se hacía sobre los compañeros, activistas, sobre los delegados, los trabajadores. La causa de mi hijo, de mi papá, está abierta, hay una investigación que está llevando la Fiscalía del Tribunal Federal Federal 2 de Rojo y que a mí me va a tocar hacer una declaración testimonial el día 8 de abril del mes que viene. Así que es una investigación que todavía no ha sido de elevada a juicio, pero que sigue un curso. Yo voy a poder contar un poco todo lo que era la actividad gremial, la actividad política de mi papá, contar algunos hechos que fueron relevantes para la época, y también ver si participar en la investigación por el asesinato de mi mamá, también de mi mamá y de otros cuatro compañeros y compañeras en el mismo momento que lo asesinan a ellos. Un poco uno también ha heredado parte del pensamiento de las banderas que llevaban adelante nuestros compañeros, en el caso mío de mi papá, los ideales de la justicia social, de la distribución, de la inclusión, del bienestar en un país equitativo y justo. En ese sentido, nosotros desde la cooperativa, que tengo el orgullo de presidir y de la federación, tratamos de llevar adelante esos mismos ideales en otra etapa, pero la lucha es la misma y la pelea es la misma, hay allá contra los centralismos, contra el capital concentrado, contra los poderes hegemónicos. FECOTRA Radial es una producción del área de comunicación de FECOTRA y la cooperativa de trabajo Comunicar Limitada. Contacto, info arroba fecotra punto or punto ar.